...técnico, ahí qué puede más hacer, ¿no? Porque es verdad que está siendo un poco la película de la temporada. Sí, pues como no bajemos Pachi y Ferreira y yo a defender los cornes, que creo que eso lo hacíamos bien, pues no sé, porque ya ahí están los duelos individuales, en el hombre contra hombre, y ya te digo, como no bajemos Pachi y yo a defender, pues no sé, no se me ocurre nada más. Mister, buenas noches, John Mallory y Cadena Copé. ¿En qué momento te has visto cerca de poder puntuar? ¿En el tramo final de la primera parte que habéis acabado en su área o por haber llegado vivos al final del partido? Bueno, siempre hemos estado vivos en el partido, hemos estado cerca todo el rato, hemos estado en partido, como lo solemos estar siempre, ¿no? Ya sabes que ellos en cualquier momento te pueden hacer gol, en la calidad que tienen, en la velocidad que tienen, pero creo que el equipo ha jugado bien, ha hecho las cosas bien y ha sido una pena el encajar dos goles en cornes, ¿no? Pero bueno, ellos al final, tarde o temprano, siempre te van a buscar en el uno contra uno, la velocidad que tienen, la calidad que tienen, pero hemos estado muy cerca, la verdad, de puntuar. Buenas noches, Mister. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche donde acero. ¿No ha visto al Barcelona más vulnerable que otras veces, más nervioso? Ustedes quizás lo hayan provocado exigiéndoles hasta el final. Bueno, es un gran equipo, pero yo creo que nosotros también hemos hecho las cosas bien y hemos buscado el contraataque bien, los espacios y les hemos puesto en aprietos, ¿no? Es verdad que luego ellos también, sobre todo cuando los minutos van hacia adelante, el aspecto físico también, son jugadores de otra velocidad, de otra resistencia, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha jugado bien, incluso hemos tenido balón muchos ratos, ¿no? Al final del primer tiempo mucho y hemos estado cerca de la portería contraria varias veces también y hemos hecho dos goles, pero bueno, es difícil contener también tanta calidad, tanto uno contra uno y tanto futbolista ofensivo de tanta calidad, ¿no? Mister, aquí Sergi Vélez para Iniestazo. Con esta, si no me equivoco, son 18 jornadas en las que no ganáis. Decías después del Mallorca que trabajáis de sol a sol. ¿Qué le ha faltado a este equipo para poder sacar algo positivo en este partido, viendo que también habéis tenido ocasiones? Bueno, pues ya te digo, defender mejor los córners sobre todo, ¿no? Porque luego cuentan siempre ellos que con cualquier jugada te pueden hacer gol, con cualquier pared, uno contra uno, eso cuentas. O un disparo, la calidad que tienen, la velocidad que tienen es diferente a la que tenemos nosotros. Lo que no puedes hacer es encajar dos goles de córner, ¿no? Eso, si quieres puntuar aquí o ganar aquí, es imposible que si encajas dos goles de córner. Mister, con las 75 cámaras que hay en el fútbol, con 75 árbitros dentro de un campo, ¿cómo se explica que el 2-1 venga precedido de un córner que era saque de portería? Bueno, sí, para mí era clarísima, la he visto desde el banquillo. Es una jugada que, yo no la he visto ahora mismo, pero desde el banquillo la he visto clarísima, que no era córner. Pero bueno, al final esos pequeños detalles, el gol de fuera de juego también nos lo han tenido que dar, porque hay VAR, menos mal, porque si no también lo habían anulado. Al final cuando vas el último y no ganas es un cúmulo de todo, de que no estás bien, de que no tienes ese pelín de suerte, y luego pues en circunstancias como la del córner que ha precedido el gol, pues que no es, esos pequeños detalles que también cuentan, ¿no? Hola, míster, aquí Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Quería preguntarte cómo está el vestuario, después de haberse quedado a las puertas, de sacar puntos en un escenario tan exigente como es el estadio Olimpídeos, compañeros. Bueno, es prácticamente lo mismo todas las semanas, ¿no? Es el llevarte un golpe y no ganar, y luego la reacción que tiene el equipo siempre es buena. El equipo en el trabajo, en el día a día, en... Ya lo veis, competimos todos los partidos, venimos de jugar contra el Atlético de Madrid allí y hacer un gran partido, y hemos hecho un buen partido también, hemos estado cerca. Nosotros vamos por los campos compitiendo, en todos, sin excepción, ¿no? Y bueno, es verdad que por una cosa o por otra no llegan las victorias, pero tenemos que seguir trabajando y sobre todo recuperar los jugadores lesionados que tenemos arriba y reforzarnos un poco. Buenas noches. Jordi Blanco de Espien. También ha visitado al Atlético de Madrid la semana pasada, perdieron por muy poco. También ha visitado al Girona, allí no ha perdido por tampoco, y también ha recibido, ha jugado contra el Real Madrid antes de jugar contra el Barça. Habiendo jugado contra los cuatro primeros de la Liga, ya sé que no es su historia ni su problema, pero ¿a cuál de estos equipos considera que está haciendo mejor fútbol y que está donde tendría que estar por merecimientos? No sé, creo que bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Yo creo que son grandes equipos. Barcelona, lógicamente, tiene una exigencia de ganar todos los partidos, de jugar bien, pero bueno, cualquiera, ¿no? Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, al final, aunque el Girona está siendo la sorpresa y está haciendo algo increíble y está jugando muy bien, pues bueno, al final los equipos de siempre estarán arriba, y el Barcelona seguro que sí. ¿Qué tal, míster? Aquí delante, Adirarragas para el 10 del Barça, ya son 18 jornadas, ahora mismo estáis a nueve puntos de la salvación con un partido más. ¿Cómo se puede motivar a la plantilla? ¿Es complicado en ese aspecto ahora con ya casi la mitad de la liga disputada? Gracias. No, no, eso no es complicado. Creo que la motivación, ya veis, el equipo compite, ¿no? Si ves los partidos de la Almería, va con cualquier campo, estamos compitiendo, venimos de hacer buenos partidos y de estar muy cerca, ¿no? Pero bueno, es verdad que por una cosa o por otra, lógicamente, tenemos nuestras carencias, ¿no? Pero motivado el equipo, ya ves que el equipo está más que motivado y que está compitiendo en todos los campos. No es un problema el motivar al equipo. Creo que estamos jugando en primera división y la motivación es máxima, ¿no? Ya lo habéis visto hoy también. Último y breve, que nos tenemos que marchar, por favor. Gracias. Buenas, míster. Javier Martín, del Diario de Barcelona. Este es el último partido de la Almería esta temporada, bueno, de este año. ¿Qué balance haces desde que llegaste al club en octubre? ¿Y cuáles piensas que son los aspectos imprescindibles a mejorar en tu equipo de cara al año que viene? Gracias. Bueno, el balance es malo, lógicamente, porque no hemos ganado. Cuando llegué yo, el equipo no había ganado ni un partido y después de llegar yo, seguimos igual. Por lo tanto, no he mejorado el equipo. O sea, que el balance no es bueno, es malo. Y, pues, ¿qué tenemos que mejorar? Lógicamente, lo primero, recuperar los futbolistas importantes que tienen lesiones graves y que eran jugadores muy importantes para este equipo. Y intentar mejorar, ¿no? En lo que puede ser la plantilla o en intentar poder reforzarnos algo. Muchas gracias a todos. Nos marchamos que no llegamos al vuelo. Muy amables. Felices fiestas a todos. Gracias. 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 ¡Falo!